Nosotros, familia Lebrón, López, López, Vargas, Hernández, Chaparro, veo a la familia de Raúl allá, en la esquina, en los Beníquez, nos sentimos muy al lado de ustedes que han tomado esta noche para compartir con nosotros una fecha muy especial. 50 años de amor, respeto y sacrificio de Juan y Iris, es más, todo el mundo la conoce cariñosamente como Iris. Y pues, hicimos bastante esfuerzo porque todos vivimos en diferentes lugares para estar aquí. Desgraciadamente, el más chiquito no pudo venir porque no le pudieron dar el permiso del trabajo, pero por la gracia de Dios, él está con nosotros en Albuquerque. Y aquí, pues, me pidieron hablar unas cuantas palabras, como soy más viejo, y ustedes saben que soy bastante bocún también, sobre mi papá y sobre la experiencia de estos 50 años de vida de ellos. Yo no tengo 50 años. Así que ya ustedes saben, cuando se casaron, se fueron limpiecitos a la tarde. Y eso hoy en día es difícil. Juan Negrón e Iris Negrón se conocieron, y Mayri García se conocieron en Nueva York, en el López Ay, creo, en el 1962. Se casaron en el 60. Cuando tienen 50 años, se les quedó pegado el día en que se casaron, pero no se conocían. Se conocieron en un baile de familia, según que yo te digo, la vida después de rebajar mucho a mi abuela, de que la dejara ir a la fiesta, la dejó ir. Y saliendo del baño, medio mojado, donde estaban los baños flores, y se tropezó con una trieña y otra pieza bien bonita. Y no lo supo de ese día. Y no me crean que fue fácil, y que yo tenía dos tíos, tres tíos, que se pararon en las escaleras de mi abuela y le dijeron a mi mamá, él tiene que pasar por encima de nosotros para llegar aquí. Pero con esa sonrisita y con ese corazón que tiene el papá mío, él supo cómo van a salvar a todos. ¿Todo el mundo conoce a Juan Florio? Juan Luisita, Juan Cariño, Juan Coroso. Nació un coroso. Según me cuentan, a todos ellos han ido a Camino, al distrito. Y en medio de la lluvia, tuvieron que bajar el patate, y sacar a Juan, que me acuerdo que se desmayó cuando salió, porque dicen que salió la criatura por ahí. que salió la criatura por ahí. Y la criatura por ahí. En Cuba. Se casaron en el año 63 bajo una nevada. En este cobre, en prudite. Pero con esta. Y yo recuerdo que mi mamá me dijo, unos meses antes de casarme, él me dijo, Negrita, ¿por qué no nos vamos y nos olvidamos del casamiento? Y él me dijo, y ella me dijo, no, tú de casa no me sacas, no sea que me saquen con verbo. Y yo recuerdo la salida a la señora. Y hasta ahí me acuerdo a la gente que estuvieron en ese día, de una nevada, veo a Julia, a Toni, a Uñita, a Tia Vela, veo a Ramiro, a mi madrina, que está ahí al lado de Julia, Gloria, que no está aquí todavía. Y según tengo entendido, a la pobrecita, otra vez le quedaba tan grande, y cuando se salvó de la iglesia, se preparó y se cayó con hielo. ¿Eso fue una cuenta? Se tardó tres años en tener hijos. Ellos quisieron tener hijos y lucharon mucho por eso. Y después de tres años, Dios dijo, bueno, tengo un pupillaje, pues coge, te mando a algo. y me pide tanto, se quedaron tres tazas. Seguí yo, inmediatamente, yo dejé la puerta abierta y me traía la llave. Y ahí bajo mi hija, a Tia Vela, vino Dani, bajo otra nevada, y se me dijo, me dice que estuvo en un lado de la culpa en el que se va, lo sacaron. Después de Dani, vino el chiquitín, Tito. Tito, bonito, Tito, el de las cejas grandes que todo el mundo le preguntaba a mi mamá, ay, que nenita tan linda, tan linda. Y de tanto que lo continuó eso, un día se cortó la ceja. No, pero era negra, negra. Después de un, al cabo de unos cuantos años, mi mamá, no sé si se tropezó o si no se hizo las pastillas, el caso que llegó Beny. Cinco años después, y parece que Dios dijo, ok, ¿quiénes otro? Voy a mandar a ese, voy de ese. Ahí llegó Beny, el famoso Beny. Beny, al año después de Beny, llegó y Dalia. Y Dalia llegó en Nueva York. Tito fue el único de los que estaba aquí que nació en Puerto Rico. en Nueva York. Entonces Dalia llegó y se mudaron para Puerto Rico desde el 78 y no estaba acá. Y no ha sido una vida fácil para mi papá. Y por eso que yo empecé esta conversación con tres palabras. Amor, respeto y sacrificio. Esa es la presencia que me lleva 50 años de matrimonio. Esa es la presencia. Ya mencioné a Ricky. En el año 81 llegó Ricky. Y esa es una historia que para mí es dulce amarga porque yo me acuerdo cuando nos mudamos acá a Puerto Rico que mi papá no tenía dinero. Mi papá llegó y puso su casita allí donde mi abuelo murió. Teníamos una ventrinita y una ducha afuera y cae mami en cinta otra vez. Y yo con 15 años con 15 años adolescente y sin entender cometí el error y me decíle a mi madre pasando la pobreza que estaban pasando tú no puedes tener ese muchacho. Y ella me miró me dio que fuera bofetada y me dijo Dios me respetó y no nosotras. Si Dios me lo mandó al cabo de los ocho meses mi mamá se va a dar algo mi papá estaba con mi abuelo en una de esas ferias y a quién le toca ir a ver el muchacho por primera vez a mí. Así que imagínate tú mi recortimiento poder a ese niño que era tan precioso en mi brazo y pensar que en algún momento yo hubiera deseado que él no hubiera nacido no porque nunca lo que iba sino porque estaba volviendo una pobreza increíble. O sea yo tenía dos pares de pantalones y dos camisas y yo no tenía y era de uniforme pero no tenía nada no teníamos nada en casa cuando el viejo compraba plátano para vender en la fe allá en San Sebastián si no se vendían comíamos plátano hasta que se acababan. Eso va a ser. Eso va a ser. Pero no lo voy a coger mucho con mucha historia. el amor de mis papás nos trajo hoy aquí el respeto que se han tenido ellos los ha traído aquí a 50 años y el sacrificio que ellos han hecho con todos nosotros es donde ustedes pueden orgullerecerse que tienen unos sobrinos unos amigos productivos para asociar. mi hermano Pito doctor en medicina mi hermano Daniel oficial de y rey enganchó o sea que le gusta sufrir mi hermano mi hermano allá en la rectoría del colegio de Mayagüez mi hermano mi hermano mi hermano una estrella ascendente que no sabemos ni donde va a parar todavía ella tiene un MBA ella tiene un MBA yo le digo CEPI y ella quería hacer esa vuelta y entonces nosotros no te vamos a conocer un día si tú sigues a la escuela cálmate pero te vamos a vivir y mi hermano que ahora se encuentra en Chicago haciendo batería y estamos todos orgullosos de él también y que de paso quiera ser cumpleaños de él hoy también son 36 años que le tengo así que después de cantar el cumpleaños chino pero yo quiero decir a mi padre aquí mirándolo que todo lo que nosotros somos somos por ustedes mi madre nunca fue la mujer mejor vestida en una fiesta y tal vez ella debió haber usado un traje de alas pero mi madre era una persona sencilla y era una persona que ella prefería siempre que sus hijos estuvieran bien vestidos y si no sobraba dinero bueno ella se ponía lo que había y eso es una madre dedicada mi padre es una persona que nadie tiene más humildad que él una vez yo estaba a la fiesta para tomar el limón con él lo que tenía eran dos pesos en el bolsillo y de esos dos pesos vino un hombre a pedirle dinero y él sacó de los dos pesitos y le dio uno y con el otro me miró y me dijo ¿quieres montarte una máquina? y yo claro que no no voy a atrever a quitarle el único peso que mi papá tiene y eso te demuestra la humildad y que Dios recompensa a los que dan pero quiero que alcen la copa llénense la copa por favor con la cidra porque vamos a hacer un brim con estos dos hermanos maravillosos que son que son Juan y y que tienen todo el hecho de la hija con la cabeza en alto porque quieren con toda la vida para sus sacrificios avísenme cuando todos tengan su copa avísenme todo el mundo tiene su copa llena alcen las manos las piezas que están ya con la copa llena el último se va a lo que yo quiero ok dile I love you ok ya vamos un poquito Juan Iris Mami Papi nos dieron la vida nos dieron sacrificio estuvieron con nosotros en la buena y en la mala y gracias a Dios hoy en día nosotros les recompensamos con tan buenos momentos como posible y si Dios quiere los vamos a tener mucho más para celebrar 25 o tal vez 50 más hacemos la copa y brindemos por Juan y Iris muchas felicidades que vengan los novios otra vez otra vez y creo que se portó bien porque le dije anoche no vuelvan con ella respeta que se casen felicidades y ahora creo que el trío nos va a tocar una decisión especial